Junio en Ciudad Magazine, un mes que tiene todo lo que querés, todo el show, la premia de la academia, las primicias, ensayos y entre telones de Showmatch de la mano de Lourdes Sánchez y Lizardo Ponce. Lo mejor de Showmatch, el resumen semanal con las actuaciones más destacadas del gran show de la televisión, todo lo nuevo, llega un estreno espectacular que no te podés perder, Moisés y los 10 mandamientos, la superproducción brasileña éxito en toda América, estreno, Pulseras Rojas, llega la exitosa novela catalana que es un grito de esperanza, toda la pasión y el romance de las mejores novelas, ¿Qué culpa tiene Fatma Gul? La telenovela turca que no para de sorprenderte. Rubí, la belleza y la maldad combinadas en una historia única. La Tormenta, dos destinos que se cruzan en una tormentosa historia de amor. Continúa la trilogía de las Marías con Talía, la reina de las telenovelas. Amar y Vivir, últimos capítulos. No te pierdas los momentos culminantes de esta historia que no da respiro. Junio en Ciudad Magazine te da todo. Toda la energía de nuestros programas en vivo. M Show Noticias, el único noticiero del espectáculo. Y la jaula de la moda con el equipo más divertido y fashionista que sigue marcando tendencia. Todo el espectáculo y el entretenimiento. El Superagente 86 y la familia Ingalls. El mundo del cine. Deleítate con los estrenos de cine más impactantes. Baywatch, los guardianes de la bahía. Belleza americana, la verdad oculta. Amor por siempre. Mini espías y los ladrones del tiempo. Estigma. Y el superclásico Rocky. Rocky y los domingos. Viví lo mejor del cine nacional en pantalla grande. Este mes estrenamos volei. Junio tiene todo lo que querés. Descubrílo y disfrútalo en Ciudad Magazine. Todo el espectáculo. Hay un buenだlo. Liz. Comen którym. Ver.